Nadie se salva, es lo que decimos. En esta suerte de ola de la delincuencia, en el departamento de Caguazú, y estamos hablando específicamente de Coronel Oviedo, una adolescente de 17 años, cabeza, se encargaba de organizar la fiesta de colación de su curso, ya estamos cerca de esos eventos, fue atacada probablemente porque tenían conocimiento de que en su poder estaba un monto muy importante de dinero para pagar ya, adelantar, pagos por el servicio de eventos que estaban, o por organizar, Robert Figueredo, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. El hecho, este hecho, habría ocurrido alrededor de las 9 de la mañana del pasado miércoles, en una casa ubicada en el barrio San Isidro, aquí de la capital departamental, cuando esta menor de edad, de 17 años, se preparaba para salir con el monto de dinero destinado al pago de servicios por la fiesta de colación prevista para los próximos días. La misma se encontraba sola en la sala de su vivienda cuando un hombre se hizo presente exigiendo la entrega del monto de dinero guardado en una mochila. Ante la primera negativa de la víctima, el atacante reaccionó con una estocada en la parte del abdomen del adolescente, quien no tuvo otra opción que entregar la millonaria suma de dinero. Ya con la mochila en manos, el agresor produjo una segunda estocada. Vecinos del lugar auxiliaron a la herida hasta el hospital regional donde fue atendida, quedando en estado de observación bajo cuidado médico. La misma se encuentra fuera de peligro. Los datos que manejan efectivos de investigaciones de la policía del departamento sobre el victimario es que se trata de un hombre de contextura delgada, estatura alta, con voz gruesa, que vestía atuendo oscuro con tapabocas, lentes y kétis. En el hospital regional, la madre de esta menor de edad, Sonia Acosta, comenta el momento que está pasando la familia a raíz de esta situación vivida en su domicilio. De la nada, ella estaba en la sala, de repente, de hacia atrás, vino el sujeto, ahora ella no supo ver si llegó en auto, en moto, simplemente ya ahí le atacó con un puñal, le dijo, diciéndole que le entregue la plata. Vengo por la plata, entregame la plata. Ella le dice, no, yo no tengo la plata. Entonces, sí tenés. Y le dice, no, otra vez. Y ella la apuñaló, le dio una apuñalada al lado derecho, en el abdomen, ¿verdad? Y ahí ella ya desistió, porque ella tenía en su mochila, ella tenía en el sofá, en su mochila, nueve millones quinientos mil. Justamente esa mañana tenía que salir a pagar, hacer unos pagos, era de alquileres, ¿qué más, Raga? Por la quinta, porque iba a tener su colación, que es el día de mañana, ¿verdad? Y alguien que sabía muy bien, alguien que manejaba súper bien, porque ella estaba sola en casa, estaba con ese monto de dinero, y se fueron solamente para llevar esa plata. No pidió más nada, solamente. ¿Su hija se desempeñaba como tesorera del curso? Ella es tesorera del curso, así mismo.